Nos encontramos también en los remedios, donde pues aquí nos encontramos en Negrete y Victoria, en donde se da este percance del vehículo, del servicio público, del Frente Independiente de Organizaciones del Transporte, con placas de circulación A026DYG, donde podemos ver el lateral derecho, la puerta trasera, así como de igual manera el cielo, quedan pues la verdad bastante, bastante deteriorados, así como de igual manera el vehículo centro, lo podemos ver por acá, donde vemos que actúan las bolsas de aire, pues para así salvaguardar un poco la vida de las personas, es un vehículo centro con placas de circulación GAX-047A, lo podemos ver, tumba la fascia y de igual manera pues el frente queda también destruido, lo podemos observar por aquí, lo vamos a mostrar a cuadro en unos momentos, por aquí se encuentran los bomberos trabajando en el lugar, así como también los técnicos en urgencias médicas, la unidad 119 de la Cruz Roja Mexicana también se encuentra en el lugar.